Hola chicos, ¿qué tal? Soy Dani Serrano desde aquí, de los estudios de Serrano's Kitchen y para esta ocasión os vengo a hablar de la nueva antílope Orion 32 Plus es nuestra nueva adquisición que hemos adquirido para nuestros estudios actualmente trabajamos con una mesa midas de 32 canales y estábamos buscando una tarjeta de sonido para poder quitar la mesa y sobre todo que tuviera bastantes entradas y salidas la Orion 32 Plus cumple las expectativas tiene 32 entradas y 32 salidas analógicas y luego las virtudes principales que tiene esta tarjeta por ejemplo a nosotros nos gusta mucho cómo está construida se nota que es de buena calidad, los componentes son bastante buenos el tema de botones y demás también se ve bastante bien una de las cosas que nos encanta es la pantalla que tiene y los vúmetros en la cual puedes ver cuando vas a hacer una suma analógica o estás haciendo algún proceso analógico fuera de la tarjeta ves visualmente por dónde estás saliendo, por los canales que estás saliendo y por dónde estás entrando que eso es una de las cosas que nos encanta la pantalla la verdad es que es espectacular luego también puedes ver en grande la frecuencia de muestreo a la que estás trabajando otra también de las cosas que nos gusta es el formato rack que puedes encajarla en cualquier mueble que tengas para poder encajar aparatos y demás y también lo poco que ocupa si os dais cuenta es de dos unidades, ocupa bastante poquito y nada, nosotros estamos súper contentos con ella en el momento que la pusimos ya nos dimos cuenta de la calidad del audio que sale a través de ella hemos trabajado con otras marcas y demás pero sí que es verdad que esta tiene una claridad increíble suena muy bien en todo su rango de frecuencia así que nada, si queréis ahora os explico cómo la tenemos aquí conectada y os digo más o menos el roteo que tenemos hecho desde la mesa hasta nuestros compresores y demás ecualizadores y demás que tenemos y cómo la tenemos un poco roteada y cómo trabajamos con ella vale, pues ya estamos por aquí aquí en pantalla podéis ver el proceso cómo lo tenemos aquí configurado en el estudio os voy a explicar un poco más o menos cómo es el sistema que tiene ella internamente al principio es un poco complicado de trabajarlo y demás pero bueno, en el momento que ya haces un proceso y lo comprende, ya sabes que todos los que vienen son prácticamente iguales es importante pues eso, tener en cuenta cuál es el proceso y por dónde va cada señal para que así sea más fácil a la hora de usarla vale, básicamente la tarjeta como podéis ver aquí tiene en entradas tenemos 32 entradas analógicas tenemos también el Thunderbolt que son 32 si estamos usando 32 salidas digitales que son las que sale del propio DAW si usamos Thunderbolt serían 64 como yo aquí no estoy usando Thunderbolt solamente me sale hasta 32 en USB Play que sería las salidas digitales vale, como estamos trabajando aquí a través del USB pues tengo hasta 24 en MadiIn son hasta 64 como podéis ver en ADATIN igual son hasta 16 SPDIF es 1 y 2 salidas de efectos son 16 salidas de efectos a la propia tarjeta que también tiene puedes trabajar con el DSP de la tarjeta y los efectos que tiene internamente y luego aquí tienes para hacer 4 procesos de mezcla independientes vale luego en salidas estamos prácticamente igual sería del 32 salidas en monitores 1 y 2 que tiene una sección por detrás analógica para salir a monitores perdón, analógica físicamente también tenemos los Thunderbolt también como os he comentado antes aquí solamente hay 32 si estuviera usando Thunderbolt tendría hasta 64 USB Rec tengo solamente hasta 24 por USB solamente hay 24 salidas digitales vale, perdón, entradas perdona, salidas digitales vale luego también tenemos el USB Rec que es el que os hemos dicho el Madi Out que son hasta 64 luego por ADAT que tiene otras 16 SPDIF 1 y 2 entradas de efectos vale, de la propia tarjeta y demás que tiene otros 16 y luego para hacer igualmente otros procesos de mezcla una de las cosas también buenas que tiene esta tarjeta que tiene como 6 perdón, 5 presets que puedes guardarte por defecto y puedes ir intercambiando entre ellos y básicamente aquí como la tenemos conectada en el estudio es de la siguiente manera como podéis ver aquí tenemos entradas una de las cosas que tenemos son las entradas arriba vale y las salidas abajo la entrada de la salida de monitor vale que sale 1 y 2 que sería esta salida del propio DAO que veis aquí 1 y 2 sería esta vale 1 y 2 del USB pero si quieres que salga o sea que tiene una escucha por monitores tienes que arrastrarte aquí a 1 y 2 monitores y así ya estarías escuchando monitores como podéis ver aquí voy a dar al play podéis ver que está saliendo por mi 1 y 2 si yo esta salida la quiero mandar por ejemplo a no sé a ver algo que se me ocurre SPDIF por ejemplo pues ya estaría a SPDIF desde aquí a 1 y 2 vale y si me voy aquí SPDIF estaría perdón el IN el NO tiene que ser SPDIF ¿ves? ahí estaría ya saliendo por SPDIF al final es una manera como de parchear si tienes equipo analógico vas a ver que es pues como cuando estás usando un patch y dices quiero ir de este compresor al ecualizador y coges los cables y sales y entras sales de la salida del compresor y entras en la entrada del ecualizador aquí básicamente lo que están haciendo con esta matriz es básicamente hacer ese proceso lo único que te evitan los cables otra vez yo por ejemplo como lo tengo conectado para que os deis cuenta es el main el 1 y 2 yo directamente lo tengo que salir en 1 y 2 luego la 3 y 4 vale la digo que quiero que salga por la 3 y 4 analógica el 3 y 4 es mi bus vale mi bus de master que es por donde estoy sacando la señal que sería por aquí vale si os dais cuenta lo tengo renombrado sería bus master L vale y bus master R si dais a tabulador veis que os deja moveros entre las entre los canales y las ventanitas para que podáis renombrar una de las cosas que os aconsejo es que renombréis las centrales y las saídas por donde estáis saliendo por donde estáis entrando para que así lo tengáis todo mucho más claro y ahora a la hora luego de trabajar y saber por donde tenéis conectado más o menos todo es mucho más fácil pues lo que os decía yo salgo por 3 y 4 y regreso por 1 y 2 vale yo salgo desde el DAO por 3 y 4 haría el proceso analógico y regresaría al DAO por mi señal 1 y 2 que serían mis entradas de aquí arriba luego por ejemplo si quiero hacer suma la suma por ejemplo la tengo en 5 y 6 vale bueno miento al final la suma la tengo dividida que va en cada proceso a cada canal vale si os dais cuenta pues este es el 7 canal 7 canal 8 el canal 7 es mi sumador canal 1 canal 8 mi sumador canal 2 y así sucesivamente hasta los 24 que pasa que cuando sales del sumador solamente sales en L y R entonces a la hora de entrar al DAO entraría solamente aunque salgo en 16 canales que son los que tengo aquí vale del 7 al 24 vale pero regreso solamente en 2 que regresaría perdón en el 3 y 4 vale si os dais cuenta tengo mi suma en L y mi suma en R luego por ejemplo otros dos procesos que tengo es que salgo al patch vale al patch salgo en 7 y 8 perdona os he dicho antes mal vale suma de lo tengo del 9 al 24 perdona del 9 y 4 son mis 16 canales vale y luego del 7 al 8 es una entrada por así decir que tengo auxiliar en el cual pues yo me puedo mover hacia el L2 a que tengo ahí el 1176 el SPL la tengo por así decir como DIN vale que esa me la patcheo en la arriba y me hago el proceso pues a las EQUs o donde quiera otras cosas que tengo conectadas de otra manera y ese patch regresaría por 7 y 8 vale luego por ejemplo tengo también el previo de SPL lo tengo conectado solamente a la entrada ya de el 7 y 8 perdona el previo de SPL lo tengo conectado a la entrada 5 directamente ¿por qué lo tengo así? porque una de las cosas importantes que hay que saber de esta tarjeta es que no tiene una entrada para poder grabar por ejemplo si quieres grabar un micro de condensador no tiene entrada vale de micro entonces una de las cosas que debéis saber es que si queréis grabar un micro externo pues tenéis que usar un previo externo básicamente ¿por qué está hecho así? pues porque esta tarjeta está más enfocada por así decir por ser la matriz de un equipo un estudio en el cual vais a hacer procesos analógicos de mezcla y de máster es como lo veo yo más enfocada a lo mejor si quieres hacer otro tipo de proceso en el cual pues oye grabar más grupos bandas y demás pues yo os recomiendo que a lo mejor os cogierais mejor la estudio no quiere decir que con esta tarjeta no lo puedes hacer vale porque yo lo hago nada más que bueno que sepáis que no tiene entrada como tal de micro de condensador para poder hacerlo solamente eso por otro lado como os había comentado antes la calidad de sus conversores para mí me parecen espectaculares o sea es simplemente conectarla y ya escuchar como suena o sea con la claridad que define todo todo la reina de frecuencia es espectacular luego es una tarjeta que también pues como digo es bastante versátil porque la puedes configurar pues de mil y una manera también es muy estable para trabajar por USB la verdad que estoy muy contento de cómo es de estable la verdad que cuando estás trabajando no tiene ningún tipo de problema llevo un tiempo trabajando con ella y la verdad que estoy haciendo el proceso analógico y demás o grabación y nunca ha tenido ningún tipo de problema y es muy muy estable trabajo con un con un Mac también de ahora de M1 que pensaba que iba a tener mejor algún tipo de problema pero la verdad que no es una tarjeta muy estable y la verdad que estoy muy contento con ella otra de las cosas que tiene también muy muy buenas y que creo que es importante a la hora de de comprar una tarjeta es el servicio por venta que tiene Orión la verdad que tiene un servicio por venta increíblemente bueno cualquier problema que tengas es escribirles y automáticamente al momento te responden te intentan ayudarte si no puedes hacer una llamada con ellos cualquier cosa la verdad que es el servicio por venta es espectacular yo creo que es de los mejores servicios por venta que he visto en marcas y demás la verdad que estoy súper contento con el servicio por venta y básicamente es eso la tarjeta como os comento como podéis ver yo la tengo así conectada y nada si estáis pensando en comprar una tarjeta con muchas entradas muchas salidas y que sea una marca pues que tenga un servicio por venta importante y bueno y además que sea así de diseño tan bonito pues yo creo que os aconsejo y os recomiendo que la compréis porque no vais a arrepentir así que nada espero haberos ayudado y nada cualquier cosa nos vemos por aquí saludos chao